Él se llama Roberto, se podía llamar Roberto Noffler, se podía llamar Mark Sánchez, porque es un musicazo de los pies a la cabeza, es un sevillano que además, junto a otros amigos, a Ale, Antonio, a Carlos Abad, a Fran Rosado, a José Guerrero, a José Encios, el caso es que dijeron, vamos a hacer un tributo a los Dye Straight. Y han formado, yo creo que, un grupazo de los mejores que existen en todo el mundo. Roberto Sánchez. Robert, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí y, bueno, ese piropo quizás nos venga a lo mejor un poquito grande. No, para nada. No quiero pecar de humilde, pero bueno. Para nada. Tú tienes que seguir con la guitarra como, no lo sé, Albert Einstein con las matemáticas o la física. Bueno, más o menos. Hacemos lo que podemos. Es un reto importante, la verdad, de haber hecho este concierto, o el concierto que vamos a hacer, porque, bueno, imagínate, es un concierto que Dye Straight se grabó en el año 83, después de una gira de 240 conciertos por todo el mundo. Sí. Entonces, ya antes de comenzar esa gira habían hecho otra y tenían un nivelazo, digamos. Bueno, entonces imagínate al final de esa gira el nivel que tenían, ¿no? Porque, además, concierto a concierto ellos iban añadiendo arreglos y tal, y se encontraban al final con temas de 14 minutos. O sea, brutales, ¿no? Ajá. Con muchísimas capas que hemos ido desenredando un poco y descubriendo, ¿no? Aunque yo llevo toda la vida escuchando este disco y Dye Straight, pero es increíble. Todavía sigo, a día de hoy, descubriendo pequeños detalles que hay en el fondo. Lo que vamos a hacer es hablar contigo, y ahora enseguida ya abrimos la ronda de preguntas, pero hay que decir que el proyecto Alchemy, que así os hacéis llamar, antes os llamabais de otro modo, ¿no? Pero, bueno, ahora mismo os avalan más de 15 años realizando conciertos tributos de Dye Straight, excelentes críticas nacionales e internacionales, por eso yo lo que he dicho, yo sé, está respaldado y documentado, cuidado, y entonces se os puede ver, habéis preparado esto con mucho mimo, porque vuestro estreno, vuestro bautizo va a ser... Sala Custom, este próximo viernes, el día 19 a las 10 y media de la noche. Bien. ¿Dónde se pueden comprar las entradas? Bueno, nuestra propia página web, que es Proyecto Alchemy, o Alchemy en español, elproyectoalchemy.com, y también en Tradium, o en la propia sala incluso, ¿no? Vale. Habéis dicho, perdona, antes que vayas a recortar un poco los temas, ¿no? Porque en un punteo de Dye Straight puede ver dos películas del Señor de los Onigios, perfectamente, ¿no? Pues no, no vamos a recortar absolutamente nada. ¿Hobre, en los tributos? No, pero... No, tenemos que ser... Sí, pero la versión corta, ¿no? Correcto, eso te iba a decir, ¿no? O sea, Mar Noffler no conocía la palabra corto. No, yo creo que ni el límite en los arreglos, no. Bueno, de hecho, un tributo yo creo que tiene que ser súper fiel, y es el gran reto, ¿no? O sea, hacer lo más fiel posible una gran banda como esta requiere mucho trabajo, ¿no? Y mucho esfuerzo. Y ya te digo, como te decía antes, ¿no? Hay que ir desentrañando muchos detalles que vas descubriendo en segundo plano, en tercer plano y tal. Y ha sido un verdadero reto. Y cuando un fan, que, por ejemplo, alguien como yo, ¿no? Que tenía, pues, seis añitos cuando fue ese concierto en Londres, ¿no? Obviamente no pudo asistir por mi edad y porque estaba en Londres. Quiere revivir, cuando un fan quiere revivir ese concierto, lo quiere exacto. O sea, a lo mejor no me ve a mí con la cara de Mar Noffler, obviamente. Pero, si cierra los ojos, tiene que revivir ese concierto. Esa energía tiene que estar ahí, ¿no? Exactamente. Eso te quería preguntar. O sea, el seguidor de Dire Straits, yo me incluyo, es un apasionado. O sea, tú sabes de dónde te has metido. O sea, ellos no perdonan. Son seguidores para siempre y que no perdonan. Un error. Y se dice muy bien porque, además, ciertos seguidores van al concierto con la escopeta cargada. En el mejor sentido de la palabra. Pero van a ver quién no hace tal detalle o quién se evoca o tal, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ya te digo, hemos sufrido, literalmente. Sacarlo al máximo, ¿no? Muchos meses de trabajo y de ensayo y de perfeccionamiento. Y la verdad es que, bueno, gracias al grupo que tengo, porque se han implicado a tope. Es brutal el tiempo que le han echado y demás. Ya te digo, es un reto importante y se lo han currado muchísimo. ¿Qué tiene Dire Straits para que se meta en las venas, de esa manera? Bueno, yo creo que también influyen varias cosas, ¿no? Aparte de muy buena música, pues que a lo mejor de pequeño alguien te lo inculque, ¿no? En mi caso, mi padre, pues ya tenía esos discos. Yo recuerdo, yo nací en Salamanca y recuerdo esos viajes eternos antes por la Nacional 630 que escuchaba Bob Marley, Dire Straits, Ava y Neil Diamond. ¡Qué bueno! Recuerdo eso. ¡Qué bueno! Tu padre ya me cae bien, que lo sepas. Tu padre es el único padre español que no ponía Manolo Escobar, entonces. ¡Qué padre, macho! ¡Cómo mola tu padre! Yo recuerdo esos viajes desde pequeño, con 3, 4 añitos, y a mi padre lo volvía loco con Neil Diamond, con el Sweet Caroline o Sanson Blue. ¡Sonson Blue! ¡Esa es mi canción! ¡Esa me volvía loco! Y la cinta me la cargué porque la repetía 500 veces en el viaje, ¿no? Estamos hablando con Roberto Sánchez. Roberto Sánchez es un gran músico que, junto al resto de su banda, que se llaman Proyecto Alchemmy, tiene que ver con Dire Straits. ¿Por qué? Porque es un loco y un enamorado de Mark Knopfler. Tú eres el, en el papel tuyo sobre el escenario, es el de Mark Knopfler. ¿Qué haces? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo te mueves? Lo que vamos a ver el próximo viernes en la sala custom. Bueno, en eso, o sea, en el tema, o sea, digamos le di más importancia, por supuesto, a lo musical, ¿no? Al sonido, ¿no? Luego, o sea, yo sí era un poquito más reticente al tema de la imagen, porque, bueno, puede tener un punto friki, pero a la gente le gusta también. O sea, quiere ver, lo que te digo, ¿no? Revivir ese concierto. Y entonces, en ese aspecto, pues, bueno, también llevo un poco la indumentaria que llevaba el señor Knopfler y las chaquetas rojas, etcétera, ¿no? Tengo que hacerte una pregunta porque, claro, sabiendo que venías acá... Adelante, Boris. Bueno, no me digas Boris con esos dientesitos, esa carita tan guapa que tienes, de verdad. Oye, ¿también te pones la cintita, así como McEnroe? Mira, por ahí no voy a pasar. ¿No? Me quedas cintando la cinta. Era por llevarte yo la raqueta, si quieres. Sí, porque de las pelotas ni hablamos. No, no, por favor. Bueno, Roberto Sánchez, cantante y guitarra principal, Alex Granados. Oye, ¿quién ha reclutado a esta fenomenal banda? Bueno, empecé yo, yo tuve una época ahí, ya te digo, de 15 años y tal, con un tributo, que nos movíamos en pequeñas salas y tal, luego grabé mi propio disco, etcétera, bastante influenciado por los grupos que te he comentado antes, y tuve una época ahí un poco, entre comillas, oscura, que dejé un poquito la música, pero un buen día al final la música te llama y me dio el puntazo y pensé en hacer esto porque nadie lo había hecho antes, ¿no? No sé si por la dificultad o por lo que fuera, era un reto, ¿no? Entonces ya a principios del año pasado, en 2017, empecé a darle vueltas, a diseñarlo, a reclutar músicos, han pasado por aquí varios músicos, y finalmente, pues eso, ya a finales del año pasado ya tenía la banda y comenzamos a ensayar duro, ¿no? O sea, llevamos un año que se dice pronto. Qué bueno. Qué bueno. Hay que hacerlo muy bien. Pues este próximo viernes has traído una guitarra, ¿cómo se llama esa guitarra? Sí, esto normalmente, bueno, técnicamente se llama guitarra resonadora, por la mecánica que tiene un poco dentro, pero se suele llamar dobro, ¿no? Porque lo inventaron los hermanos Dobrowski en los años 20 y 30 para el jazz, porque tiene una amplificación mecánica. Cuando no había amplificadores, tiene aquí dentro como una especie de cono de aluminio, una especie de altavoz. Como en el centro de la caja, ahí hay una especie de cono. Para que la gente lo imagine un poco, bueno, es una guitarra entera de acero, y bueno, pesa bastante, y tiene una especie de cono de altavoz dentro, que amplifica un poquito el sonido. El sonido es la portada del disco azul, vaya. Exactamente. Con la guitarra esa, se graban dos temporadas de Mazinger Z, en Chapatela, ¿eh? Chapatela, ¿eh? Por lo menos. Bueno, pues vamos a escuchar, que danos una pinceladita de algo, Roberto. Bueno, un poquito, uno de los temas así más característicos que toca No Flair con esta guitarra es Romeo and Juliet, que mucha gente conoce, ¿no? Acá, échale un poco el micro. Un poquito hacia abajo. Ahí, muy bien. Ahí, fenomenal. Muy bien. Absolutamente en directo, Dire Straits prácticamente, porque Roberto es lo más parecido a Mark No Flair, que tenemos, no en Sevilla, no en Andalucía, sino en España y, yo diría, en el mundo. Proyecto Alchemie el próximo viernes, con Roberto. Proyecto Alchemie el próximo viernes, con Roberto Alchemie el próximo viernes, Bravo, Robert, bravo. Gracias. Bravo, bueno, aquí nos hemos quedado todos pillados, ¿verdad? La única que no han tenido era nuestra compañera Carmen, que ella es más del reggaetón, claro, y entonces Carmen no estaba mirándome diciendo, ¿esto qué es? No, sí, hombre, ya lo has escuchado. Lo has escuchado. Oye, ¿con qué calidad tocas, de verdad, Robert? Muchas gracias. Tío, no nos perdemos este próximo viernes, vamos a repetir todos los datos bien. Viernes. Sala Custom, viernes 19, Sala Custom, a las 22.30. La apertura de puertas es a las 21.30 y las entradas se pueden comprar allí mismo, en la Sala Custom o en nuestra página web, proyectoalchemy.com. Yo para, no sé si despedir y tal, pero quiero decirte unas palabras, ¿no? El otro día con amigos me gritaron, ¿dónde vais? Yo iba a la Sala Custom al tributo de Darestrike. ¡Qué bonito! Un cantante vendiendo otro concierto, bien ahí, nos mola. ¿Ha cierto la cosa? Eso es muy grande, tío, eso es muy grande, muy grande. Proyecto al Chemi. Yo no me lo perdería, es como de esos conciertos de culto que uno dentro de 15 años dice, yo estuve en el primer concierto... Hay que ir. El primer álbum en vivo oficial de la mítica banda británica, Darestrike, esta noche no, el próximo viernes en la Sala Custom, con Proyecto al Chemi, con Roberto Sánchez y sus muchachos. Roberto, te admiramos. Enhorabuena. Muchísimas gracias a usted y un auténtico placer, de verdad. Y a todos. ¡Qué bueno! Este homenaje al padre Roberto Sánchez. El próximo viernes en la Sala Custom, en Darestrike. ¡Ay, que en paz descanse nuestro querido Neil Diamond! ¡Qué me gusta esta canción! ¡Qué bueno eres, Neil!